Se retoman las actividades del SEOM con los horarios habituales de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20 y los sábados de 8 a 13, como ya anteriormente del aislamiento se venía realizando. Desde el 20 de marzo, que no estaba funcionando el SEOM, retomamos el funcionamiento del sistema a partir de este lunes 8 de junio. Bueno, en función de que han vuelto más actividades y en consecuencia mayor circulación en la ciudad, se decidió poner en funcionamiento nuevamente el lunes el estacionamiento medido para poder generar un ordenamiento en términos de los vehículos y de la circulación de la ciudad de Santa Fe. El sistema va a empezar a funcionar como se venía realizando hasta el momento, con la primera media hora que no se cobra, también para generar esta articulación con los vecinos y vecinas que quieren realizar algún trámite o alguna compra en un centro comercial de la ciudad, que lo puedan hacer en ese periodo de tiempo. También disponemos de las ventanillas de estacionamiento medido en el Palacio Municipal de Atención al Público de 8 a 12, de lunes a viernes. Esto tiene que ver con trámites que tengan que ver con nuevos usuarios del sistema, con la venta del crédito para los puntos de venta y para todos aquellos que soliciten la franquicia de estacionamiento medido. ¡Gracias! ¡Gracias!